¡Buenas tardes! Este es el estelar de la televisión sespladeña con el acontecer informativo de las últimas horas. Hoy es sábado 22 de junio de 2013, año 55 de la Revolución. Estos son los titulares. Realizan cambios de atributos. Trabajan en Cepedes por recuperar atraso en siembra de caña. Esta semana continúa la comunicación de la televisión sespladeña con los colaboradores quienes brindan solidaria misión en otras tierras hermanas. Desde Venezuela los colaboradores Diablo González, la doctora Giselle Puerta, la enfermera Tania Amador Ramos. Desde Guyana, la también enfermera Yoneisi Castro. También desde Venezuela, la doctora Odalis Peraza Márquez. Desde la República Bolivariana, nuestro fiel televidente Adrián Grandin Falcón. Y desde la República Popular de Acola, el doctor Yosnardi Reyes Reina. A todos estos colaboradores sespedeños y cubanos, el abrazo del pueblo sespedeño y de toda Cuba por aportar al mejoramiento humano. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. La siembra de caña es la causa que incide año tras año en una mejor producción de azúcar en este territorio. Las unidades de Bárbara, Guasimales y Carmelina son las más rezagadas. Y con la más difícil situación se encuentra la cooperativa de créditos y servicios, Pedro la Antigua, al ser la mayor, con tierra azucada y preparada. Y allí la siembra tiene niveles muy bajos. Ahora, de cuál es la situación que presenta la Unidad Básica de Producción Cooperativa de San Pablo, ya nuestro equipo en exteriores tiene las cámaras y micrófonos listos para Silvio Armando Cisneros Armenteros, administrador de ese colectivo. Silvio, buenas tardes. Bueno, la Unidad San Pablo se encuentra sumergida hoy en la siembra de caña de primavera, en la cual exhibimos un ligero atraso por dos situaciones internas que se nos han presentado. Y en el transcurso de los días le hemos ido dando prioridad con el objetivo de salir de estas situaciones y poder cumplir el plan de siembra que tenemos establecido para este plan de primavera. Tenemos como plan de primavera 120 hectáreas, hoy tenemos sembradas 70, el resto que nos queda, bueno, la estrategia montada para el cumplimiento de ellas es no descansar noche y día para lograr que cerrar este plan, o sea, que la Unidad lograr cerrar con este plan cumplido. La Unidad cuenta con tres lotes de cañeros, el de número uno, Santa Rita, el de número dos, Ana Luisa y el de número tres, la Teresa. ¿La mayor dificultad que ha tenido la siembra de caña? Bueno, es del, principalmente de problemas organizativos internos que nos ha contratado inicialmente con que haya habido, o sea, un despertar rápido en la siembra de caña. ¿Estrategia? A raíz de haber terminado la zafra pudimos incrementar los medios necesarios para poder lograr los ritmos que realmente nos pueden permitir el cumplimiento de las mismas. Las gracias a Silvio por sus palabras y su compromiso de cumplir la siembra faltada para este mes de junio. Ahora en TV nos trasladamos hacia la Unidad Básica de Producción Cooperativa de Carmelina. Allí conoceremos detalles del incumplimiento que presenta esa unidad. La siembra de caña en Carlos Manuel de Céspedes es una estrategia a resolver por la Unidad de Atención al Productor de este territorio que tiene previsto plantar en primavera alrededor de 1.200 hectáreas. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Carmelina presenta el mayor atraso en la tarea. Bueno chicos, el atraso de la siembra ha sido parte por la lluvia que nos atrasó un poco y la fuerza. Estamos cogidos de fuerza, estamos cogidos de fuerza el trabajo y el intento lo estamos haciendo por estar de salir adelante, pero estamos cogidos con fuerza. Con la atención al hombre le estamos dando el desayuno, la merienda y le estamos poniendo el agua en el campo. En este colectivo se cuenta con un déficit de fuerza de trabajo de alrededor de 40 trabajadores, a pesar que se debe centrar todo el esfuerzo en la plantación de la gramínea. La estrategia de la siembra es todos los trabajadores, incluyendo piscinas, todos los talleres, incorporarse a la siembra de caña para así poder cumplir la siembra. Y las dificultades que hemos tenido aquí son problemas de vacía y de equipo, de tractores que han estado prácticamente rotos casi todos. ¿Y el apoyo de la empresa? El apoyo de la empresa, aquí no hemos tenido apoyo en el sentido de ayuda de siembra, pero nos han apoyado en la preparación de la tierra, que no nos ha preparado a tiempo y bien preparado a la tierra. ¿Y fuerza de trabajo? No tenemos fuerza de trabajo, tenemos muy poca fuerza de trabajo, eso es lo que ha influido que se haya sembrado pocos de caña aquí en esta unidad. Hoy lo que más nos afecta en la UPC para la siembra de caña es la falta de fuerza de trabajo, que tenemos un déficit de 36 trabajadores para sembrar caña. La estrategia es alquilar unos camiones en la base, una movilización que se va a hacer por el partido y por trasmes, para lograr en tres días como máximo llevarse el área que hay surcada, que son más de 40 hectáreas. Esperemos que estrategias oportunas le den a la UPC Carmelina el salto necesario para recuperar el atraso y se continúa aportando en esta prioridad que contribuye sin dudas a la economía local. La producción de alimentos en Carlos Manuel de Céspedes es prioridad. En minutos tendremos detalles. Ahora en TV les invitamos a compartir el cambio de atributo que se realizó en la Escuela Primaria Mártires del Moncada, donde se realizó el acto municipal. El cambio de atributo se realiza en Cuba en fecha del natalicio de dos grandes de nuestra historia, como Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo Grajales. Es por ello que este 14 de junio los pioneros espedeños del tercer grado cambiaron la pañaleta azul por la roja. Los escolares del centro primario Mártires del Moncada fueron testigos del acto municipal para tal acontecimiento. En esta fecha se dijeron palabras de compromiso con la organización de pioneros José Martín. Ser fiel de la organización y cumplir con mis bebés, estudiar, trabajar y luchar, inspirando el ejemplo de los seres de la patria para ser el mejor ejemplo, para ser el digno de relevo de la autoridad de unión de jóvenes comunes. Con el reto de ser fieles seguidores del titán de bronce y el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara de la Serna, realizaron cambio de atributo pioneros del tercer grado en este pedazo de tierra del mayor. La atención a las comunidades rurales en Carlos Manuel de Céspedes se proyecta en aras de satisfacer y mejorar la calidad de vida de los vecinos en esos lugares apartados. La próxima semana conoceremos de cómo marcha este programa en la apartada comunidad de Antonio Maceo, más conocida como Kilo 14. El amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está está matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, Cuba va, Cuba va. La gente por los festejos del aniversario 60 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes es siempre motivadora para seguir haciendo revolución. Ahora el TV expone a su consideración el siguiente reportaje sobre la unidad básica el 10 de octubre. Una unidad que con solo 10 hombres directos al surco es capaz de mantener limpia todas sus plantaciones. En este colectivo productor con solo 10 hombres directos al surco se sabe ganar y obtener el mejor de los resultados en materia agroalimentaria. A pesar que la entrega de leche y de siembra no se cumple, se aprecia un despertar de las plantaciones porque quienes hacen parir la tierra con sus manos aquí se entregan con amor y sentido de pertenencia. Podemos decir que nuestro BPC cuenta con 37 hectáreas de plátano en producción y 6 hectáreas en fomento, 6 hectáreas de maíz y 6 de yuca, aunque algunos con un poquito de enyerbamiento debido a la poca fuerza de trabajo. Hoy estamos incumpliendo con la leche debido a las vacas que están pariendo que son de baja producción. Pero bueno, ya vamos mejorando y pensamos el mes que viene empezar a cumplir el plan de leche. En cuanto a la siembra, no estamos incumpliendo debido a la preparación de tierra, pero con la mayor disposición de que si nos preparan la tierra vamos a cumplir con grandes rendimientos. El maíz se ve en buen estado, la yuca en buen estado y el plátano está cumpliendo el contrato sin ningún tipo de problema. Buenas tardes. El quehacer cultural en Carlos Manuel de Céspedes tiene prevista un sinnúmero de actividades para el disfrute de todo nuestro pueblo. Los trabajadores de la cultura esperan agradar a toda la población. La presentación de diversos proyectos culturales, tanto del territorio como de la cabecera provincial, son algunas de las propuestas. Los hombres y mujeres del quehacer artístico tendrán la oportunidad de alegrar y amenizar en toda esta festival, por los cinco consejos populares de esta geografía, con el fin del disfrute de todos. Yuleis y Mejías Abella, ahora en TV. Así mis amigos, nos estamos despidiendo. Yo soy Yuleis y Mejías Abella, quien los espera el próximo sábado para conocer detalles del acontecer cultural aquí en Ahora en TV. Arribar a los 100 años de vida es sin duda su regalo grande de la vida. Esta mujer que responde al nombre de Aracelis Nicolása Oliva Jiménez, llegó al siglo de existencia, una cifra de abriles a la que han podido llegar pocos coterráneos. Higa de Digna y Ramón, esta mujer, oriunda de Niquero y Molguín, devenida en Céspedeña, se caracteriza por el buen humor, la amistad y por tener una vida unida a su esposo Aurelio Jorge, quien le acompañó desde los 24 años hasta hace muy poco, que ya no está físicamente, pero sí en su corazón. Conversadora, tomadora de café y madre ejemplar con cinco hijos que adora, y en especial a su adoptivo Ángel Tomás García, quien labora en el Central Argentina de Florida. Esta mujer se contenta con todos sus nietos, pero con Humberto Jorge, quien cumple misión solidaria en Bolivia como médico, quiso compartir unas palabras. ¿Qué le pasa con la abuela? ¿Qué tal? Se va a cumplir 100 años, está contenta. No tiene que estar usted aquí. Es mucho cariño y un saludo para el pueblo de Bolivia. En esta jornada sabatina, Aracelis Nicolasa cumple 100 años de existencia. Un acontecimiento que le sirvió para conocer a Fidel en persona y a muchos líderes de la revolución. Yo saludé a Fidel también. Felicidades, Nicolasa. Los hijos del municipio de Camagüeyano, Carlos Manuel de Céspedas, entregados a una u otra profesión, con dignidad, amor y sentido de pertenencia, nos dicen de la valía de nuestros héroes anónimos. El siguiente protagonista es ejemplo de la afirmación anterior. Veamos. Bueno, yo de referencia puedo decirte que tengo alguna experiencia. Cuando comencé la funicultura en el año 81, por el llamado de la revolución, bueno, pues fui a cumplir misión internacional en Angola y Etiopía, lo cual tuvo que dejar la atención a los conejos. Comencé hace tres años a la producción funícula que es el conejo como tal. Yo he hecho unas cuantas entregas, que aquí todo el mundo sabe, y que todas las entregas han sido de 120, 115 kilogramos de carne cada dos meses. En este mismo mes, antes, acopié 115 kilogramos de carne, obtuve un cheque de 1.250 pesos, creo que esto forma parte del beneficio del hombre a la vez también. El crecimiento de la entrega de los alimentos como tal, hemos tenido su problema, pero bueno, a través del camino hemos estado mejorando eso, y hasta ahora todo se ha controlado como tal. Los distintos organismos han tenido referencia de este lugar como tal aquí. No porque yo quiera tener la gran noticia, sino tener la producción de animales para, de cierta manera, abastecer lugares que el Estado necesite de esa alimentación al conejo como tal. Hace aproximadamente 20 y pico días, este patio era un patio de referencia nacional. A partir de ahora pensamos en implementar y desarrollar más el plan, producto de los resultados y los beneficios que tenemos en este sentido. Para ser un buen agricultor, lo primero que tenemos es amor a lo que tú estás haciendo, dedicación, entrega, previendo de que todo esto llegue a un interés, un requisito indispensable, para que no haya una mortalidad, para que no haya ningún tipo de infección, la limpieza, la buena alimentación, forma parte de un buen agricultor para que esto se mantenga en óptimas condiciones. Con este reporte especial dedicado a quienes se fueran por un futuro mejor posible, le estamos poniendo punto final al escenario informativo de la televisión cefedeña Ahora en TV. A nombre del colectivo realizador, se les pide este amigo de siempre del Quintana Lugo, quien les reitera las buenas tardes y les espera dentro de siete días, para juntos compartir estos minutos del sábado. Como bien dijera nuestro apóstol, del Camagüey lo mejor y con todo el puje, el pueblo que funda, protagoniza su historia. Hasta pronto.